Y llegó, Robertito Hernández Y como dice Cuando suena la orquesta Yo no puedo parar Y bailar No le eches la cuenta al vino No le eches la culpa al tres Tampoco al bravo sonero Después no te lo diré Empapado de sudor Desde que empezó la fiesta Ya bailé con la mulata La rubia y con la trigueña Llevo un par de treinta piezas Bailando bien rico el son Hay sabor en esa orquesta Lo siento en el corazón ¿Y qué será? Ya yo lo sé Sabroso ritmo Mueve mi pie Cuando suena la orquesta Yo no puedo parar Y bailar No le eches la culpa al vino No le eches la culpa al tres Tampoco al bravo sonero Después no te lo diré A mí me pasa lo mismo A mí me pasa lo mismo Baila que baila y no paro No encuentro al protagonista Me lo pregunto hace rato Son varias horas bailando He gastado los zapatos Suelto una y cojo otra Estoy cansado hace rato ¿Y qué será? Ya yo lo sé Sabroso ritmo Mueve mi pie Se armó la rumba Ya sé quién tiene la culpa La culpa es del bongo Ya sé quién tiene la culpa La culpa es del bongo Como repican Que pican y repican Señores de bongo Ya sé quién tiene la culpa La culpa es del bongo Si quieres saber De dónde lo traje Fuera y fuera de bongo Ya sé quién tiene la culpa La culpa es del bongo Mira cómo suena Mira cómo suena Mira cómo goza Señores en la pista El bando Ya sé quién tiene la culpa La culpa es del bongo Bailador Bailador Ya sé quién tiene la culpa La culpa es del bongo Oye qué rico Y cómo suena Cómo relo canto yo Ya sé quién tiene la culpa La culpa es del bongo Oye pero que mira cómo baila El público al son de ese tambor Pido un aplauso Al bongo cero Sí Y aquí te traigo Arre del Figuero Repita Pido un aplauso Pal bongo cero Ese bongo Pido un aplauso Pal bongo cero Que sabe Pal bongo cero Pido un aplauso Pido un cuidador Pal bongo cero Con un grupo en la calle Pido un aplauso Dice órale Pal bongo cero Que tiene la clave Pido un aplauso Oye señores en los niños Pido un aplauso ¡Sí!